¡Hola a todos! Ya soy Cersei y estamos otra vez en Roblox en un nuevo juego. ¡Estamos en Roblox Battles! Porque mañana está el evento de todos los youtubers de habla inglesa donde se va a ver quién es el mejor en Roblox. Y hoy estamos con Andre y con Juli. ¡Hola chicas! ¿Cómo están? Como ven acá dice el evento empieza en 22 horas, comienza mañana. Así que vamos a ver si lo vemos todos juntos. Juli desapareció. Se teletransportó Juli. Así que vamos a ver quién de los tres es el mejor en Roblox. Hay varios minijuegos para jugar y nos van dando puntos a medida que vamos ganando. A ver quién termina con más puntos al final de este video. Dejen en los comentarios y voten a ver quién piensa que es el mejor. Recuerden que Cersei es el mejor jugador del mundo de Roblox. Ahí empieza el minijuego. Acá creo que podemos votar, ¿no? Sí, después vamos a votar minijuegos. ¡Ahí está! Cersei en el medio, obviamente, porque es el mejor free for all. O sea que es contra todos, no es por equipos. Planta bombas para romper las cajas. ¡Ah, ok! Es como el juego ese. ¿Qué hay que poner bombas? El Bomberman. ¡Uh! ¿El qué? Es el Bomberman, un juego re viejo. ¡Eh! Estoy abajo del piso, ¿por qué? Hubo una empecé. ¡Ah! ¡Veo que está buggeado al fondo! ¡Está buggeado al fondo! ¡Ah! Ahí está. Que no he jugado a esto. Ahí, hay que poner una bomba con click. ¡No, André! Te mataste y salió. Yo me morí. Hay que poner bomba y alejarse para que no te pegue la bomba. Pero si estaba lejos. No, no, pero tenés que salir de la línea, digamos. Agarra la línea entera. Ahí. No me deja poner bombas. A ver si lo puedo ver. Con click. Ah, pero estás... ¡Ah! ¡No! Soy un tonto. Eso por estar mirando. Por estar... No me deja poner bombas aquí. ¡Ya me morí la primera! ¡Dale! Vamos a probar botando. Acá me llamó la atención el Bot Battles. Porque parece que son robots gigantes. Y hay dos teams, parece, ¿no? El celeste y el rosa. ¡Ahí está! ¡Oh! ¡No me tocó con hostidis! Ok. O sea que si yo gano en este, sumo dos puntos. ¿O no? No soy muy exorciado. ¡Y sí! Soy yo solo contra... Soy yo contra ustedes dos. Ok. Protege tu team de los enemigos. Apunta a los lugares... A los puntos verdes. Ok. Es como ese Epic Minigames que hay que tirar la plataforma del otro equipo. Pero acá estamos en robots. Hay que disparar a los puntos verdes. Ok. Estos parece que son como los motores, las piernas y las bases. ¿Preparados? ¡Tres, dos, uno! ¡Va! Vamos. Voy a disparar ahí. Dale. Dale. Lo que no sé si le puede disparar a los jugadores también. Estoy rompiendo el motor. Listo. Un motor roto. Me quedé sin balas. Recargá. ¡Dale! O espero que los que estén de mi lado... No, pero no están disparando. No hay que disparar a los de mi equipo. Y los míos no están ni disparando. R. ¿Listo? Ya tienen... ¡No! ¿Te moriste? No. Ah, pensé que te habías muerto cuando es que te caíste. ¿Listo? ¿Ya ustedes no tienen motores? ¿Ahora les voy a romper las patas? ¡Ay! ¡Ay! Dale. Dale. ¡No! ¡Ey! ¡Se les puede disparar a los jugadores! ¡Me están sacando vida! ¡Me están disparando a mí! ¡Dale! ¿Dónde está Juli? Acá hay alguien. Le estoy disparando a uno de los que están ahí arriba. Creo que le dispara solo. ¡Dale! ¡Que me están disparando a mí todo el tiempo! Ahí, a la pata. A la pata. A la pata. ¡No! ¿Por qué mi robot tiene menos vida que el de ustedes? ¡Ay! ¡Me están disparando a matar! Para ver si puedo romper eso de allá. Creo que le estoy disparando a mí. ¡Me muero, me muero! ¡Me muero, me muero! A mí me sacaron un poquito de vida nada más. ¡Cuidado que se mueve mucho! ¡Ah! ¡Es que acá! ¡Vamos! ¡Vamos! Solo queda destruir a una. ¡Ah! La torre. Las torres estas también disparan. ¿Ves que hay una torre? La torre les está disparando a ustedes. ¡Ah! Ok. Tenemos que romper. Hay que romper la torre también porque se le pega tu robot. ¡Dale! ¡Pero mi robot es el que menos vida tiene! ¡Loco! ¡Yo solo estoy destruyendo al robot de ustedes! ¡No! Yo estoy prendido a fuego. ¡Mirá! ¡Me sale fuego de mi robot! No, me caí. Mi robot le saca... Le está saliendo fuego y el usted no. ¡No! ¡No! Casi me caigo. Che, acá hay un hacker. ¡Dale! Mirá la cantidad de veces que... ¡No! ¡Dale! ¿Cómo que es hacker? ¡Ah! 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 ¿Por qué esto también nos está sacando vida? ¡No! 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 ¡Dale! ¡El robot de ustedes tiene toda la vida todavía! ¡No vale! ¡Ya está! ¡Ah! ¡No! ¡Dale! ¡Les estoy sacando! ¡No! ¡Me caí a la lava! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Vamos! ¡Está haciendo un fail para... No importa! A ver quién dice que... ¡Ah! ¡No dejó nada! ¡Andrea va primero! ¡Ah! Bueno! Acá dice que va primero. Yo estoy segundo. Solo tercero. Y Andrea primera. A ver. Vamos a elegir el siguiente mapa. ¿Qué tenemos para elegir? Tenemos The Puzzles. Tenemos Floppy Beard. ¿Floppy Beard? Yo quiero jugar el de Floppy Beard. Jodeme que vamos a transformarnos en un pájaro. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto puede estar interesante. El azul. Ese. A ver. Calculo que se va a hacer con la barra espaciadora. Ahí está Cerso primero. Obviamente, como siempre. Y espero que hayan jugado mucho Floppy Beard en su vida. Ok. Tenés que volar a través de las cosas. El que llegue más lejos gana. Bien. ¡Uh! ¿Y ahora? Hay que mirarlo de costado, me imagino, ¿no? Espacio para empezar a saltar. Supongo que sí. ¿Uno? Ya. ¡Oh! Sí. Sí, sí. Es como un Floppy Beard, pero saltando. ¿Por qué no me muevo? Ahí. No me muevo. Tenés que saltar, Juli. No. No me muevo. No puedo saltar porque no tengo la barria espaciadora. ¿Pero no tenés el botón para saltar tampoco a la derecha? Pero con el botón para saltar no es. Entonces, no sé. Es con el botón de saltar en la compu. Dale. Voy trece. ¿What? ¿Por qué estoy adelante? ¿What? ¿Qué pasó? No le había pegado a nada antes. Bueno. Y me buggeé encima. Pero no le había pegado a nada. No le había pegado a nada. Me llevo solo para atrás. Ah, gané. Pero ganaste. No importa. Gané. Pero no le había pegado a nada, te lo juro. ¿Cuánto se hizo? 340. Y Nebuena hizo 320. Vamos ganando. Bien. Me gusta esto. Ahora voy a estar primero yo en vez de André, ¿no? En efecto. Yo primero a tres segundos. A ver. ¿Qué tenemos para elegir? No, eso va a cambiar, ¿eh? No, no va a cambiar nada. Vas a ver. Uh, uh, mirá. Como el nuevo juego de Kitty. Quiero ese. Y en este seguro que Julio va a poder jugar bien porque no tiene que saltar ni nada. A ver. Tails. Me imagino que cada vez que pisemos un piso se va a caer y tenemos que tratar de sobrevivir, ¿no? Ok. Tu trabajo es mantenerte arriba de la lava todo el tiempo posible. Ser último con vida y sobrevive para ganar. Ok, me parece bien. A ver. Uh, mirá, pero está más arriba. Usen todo el código de hacerse en la tienda, los mato. Muchas gracias, Nahuen, por ese apoyo. ¿Vamos? Uh, pero corre un montón esto. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ay, pero la... No, ya me encerraron. Se deshacen en un segundo. No es que tardan en deshacerse. No, no, no. ¡Ah! Pero yo no hice nada. Yo me caí. Ay, no, eso me tiró. Ya me retiraron. Uh, uh, uh. No, uh. No sé cómo hice eso. Pasé de casualidad. Creo que le rompí el timpano a alguien, ¿no? Porque escuché mi derecho a los auriculares. No sé. ¿Vamos? Bien. Sigo arriba, ¿eh? ¿Puedo saltar acá? Uh, hay que ir con mucha paciencia. No, no, no. No, me caí hasta abajo. ¡No! ¡Uh! No, no. Estoy en una parte bastante complicada, ¿eh? Porque abajo... No, me morí. Abajo hay un montón de agujeros. Así que tengo que tratar de sobrevivir todo el tiempo posible. ¡No! ¡No! ¡Uy, casi me caí! ¡No, André! ¡No! ¡No, sí! ¿Gané yo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Cerso, te odio! ¡No! ¡Gané por un segundo! ¡Gané por un segundo! ¡Vamos! ¡Cerso, primero! ¡Vamos! ¿Ahora en la tabla? Solo me morí. 52,49 puntos, Junte. Eh, nada. Esto es muy falso, ¿eh? No, qué falso. Y a ver en la tabla. ¿Dónde está la tabla? Acá. Eh, server ranking. ¡Cerso, cuatro wins! ¡Vamos! No sé en qué momento gané cuatro veces. Esto es muy lamentable. A ver los juegos. Boldel Run. Después este. Progress Prendicamen. Este tiene buena pinta, a ver. Aunque este tiene una cara mala. No sé, vamos a jugar este y después seguramente nos toque el otro. Este es por equipos. Ok, hay que... Ok, si te caes podés subir... ¡Ay, se cayó Juli! Podés subir con el viento. ¡Ah! Hay que caminar por los pisos y vamos a ir pintando de nuestro color. Y hay que tratar de tener más pisos pintados que el equipo contrario. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Pobre Juli! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué gira después? Pensé que no había gravedad. Ok, va girando el cubo. ¡Uh! ¿Pero cómo gira? No, ¿cómo gira esto? ¡Ah! 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 Me caigo, me caigo, me caigo. Necesito subir. Necesito subir. Rápido, 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 rápido. Bien. Yo soy rosa, ¿eh? Tengo que tratar de poner todo el cubo rosa. Y yo me voy a encargar de lo siguiente. Yo me voy a encargar de sacar la mayor cantidad de celestes que vea. Ahí vamos. ¡No! ¡Gira demasiado rápido esto! ¡No! ¡Que gira demasiado rápido! ¡Me caí de vuelta! ¡Ey! ¿Y el cubo? ¿Por qué no llego al cubo? ¡Ah! Ahí está. No me había tirado bien esto. ¡No! ¡Dale! No llegué arriba. ¡Dale! ¡No! Es complicado. En ningún lado encima dice quién va ganando. ¿Vamos? Bien. Rápido. Sacamos esto. ¿Para dónde va a girar? No, estoy sacando todo el azul. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Mira esta arista! Es casi toda... ¡Vamos! A ver, André. Yo te sigo. André, vení. No, no, no. Es un tromposo. Pero no es hacerle focus a Andrea. Si es por equipo. Sí, estás todo el tiempo yendo atrás de Andrea, soplando de la nuca. Es super focus. Exactamente. Pero es por equipos. No importa que la siga a Andrea. Y no, pero la idea es que vos vayas por tu camino y no atrás de Andrea para taparla. ¡Pero es una técnica de equipo! O sea, me estás siguiendo todavía. No, no es una técnica. Es un asqueroso. ¡No! Los que hacen esto son asquerosos. ¡No! Es que la gente diga en los comentarios a ver si estoy mal. Mira, ahora lo estoy siguiendo solo. Lo estoy sacando. ¡Bien! Ay, me trabé con Katy. Me trabé con Katy. ¿Gané? ¿Gané mi equipo? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Cuántos? 93. Yo hice 113. 113 colores tenía en el mío. ¡Madre mía! Volvemos a elegir el de las bombas. A ver si ahora no me mato solo. Y a ver si en este momento podemos ganar. Ya entendimos cómo se juega. Esta vez lo vamos a hacer. ¿Por qué alguien prendió fuego? ¿Por qué en el buen está prendido fuego? Mirá, mirá, mirá. A ver cómo se mueve. A ver si se ve en la cámara. Ahí. ¡Ay! ¿Por qué se buggea así la pantalla? ¿Ustedes también les vibra todo en negro? Eh, no. Bueno, no sé por qué lo tengo medio bugge ahí. Ponemos una bomba. ¿Cómo se ponen bombas? ¿Cómo se ponen bombas? ¡Ah! ¡Te mataste sola! Es que no sabía que era con ese botón. Acordate de que hace la línea entera. Ah, no. No hace la línea entera. Pensé que se ponía la línea entera cuando... Uh, agarró un reloj. No sé qué hice. Ahí. Cuidado. ¿Y cómo hacemos para matar a alguien? No, me encerraron. Sí, sí, pero está medio difícil matar a alguien con las bombas. Porque tienen que estar demasiado cerca. Ahí. Pongo una bomba. ¡No! Alguien agarró un reloj. A ver... Uh, quiero llegar ahí. Quiero llegar ahí. ¡No! 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 ¡Me lo sacaron! No vale. Me encerraron. ¿Dónde está André? No. ¡Ah! ¿Se murió André? ¿Se murió Juli? ¿Quedo yo? Vamos a poner una bomba ahí. Uh, encima se va chiscando la zona. ¡No! ¿Qué? No me montó una explosión. Solo me puso como una bomba arriba de la cabeza y me moría aplastado. ¿Qué? A mí me pusieron dos bombas, una en la de la otra y no podía salir. Pero no me explotó la bomba. No sé qué me mató. ¡Vamos a jugar los juegos del hambre! Vamos a ver cómo se juega. Rompe las cajas para agarrar armas y elimina a los otros jugadores. Ah, es como un Battle Royale. El último en sobrevivir gana. ¡Uf! ¿Con qué se rompen? Tenés que pegarle o algo a las cajas. Aparecí abajo de algo. Ya. No sé dónde estás, no te veo. Mirá, ¿viste las cosas esas que están como al lado del bricho? Mirá, estoy ahí adentro yo. A ver, pará, pará. Tomá, 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 tomá. No, no, ¿por qué me vienen a buscar a mí? Dos balas tengo nada más. Voy a salir, siete de las, porque no puedo salir. No, no son balas infinitas. Ok, ok, ok. Abrimos esto. Ah, todas las armas son iguales. Tomá, tomá. No, no. Ay, hay alguien ahí trabado. ¿Le puedo pegar con el palo también? Ah, se puede, va a ser pelea de apalazos. Estoy pegando a las palazas a alguien. Lo cagué a apalazos. A ver, listo. ¿Qué más queda? Pará, necesito agarrar otra. ¿Dónde hay más cajas? Acá. ¿Cuántas balas me quedan? Ah, me quedó una sola, listo. Ah, ah, me quedé medio bug. Me está naciendo focus todo el gato, Dios. Otra caja. ¿Puedo sobrevivir yo si me quedo atrás? No puedo salir de acá. Ah, así hay varias armas. Ah, pero no puedo disparar. Dale, es re difícil disparar con esto. Se van para cualquier lado las balas. ¡Dale! Katy me está agarrando a apalazos. Necesito otro arma. Necesito otro arma. Hola, Andrés. Tengo otro arma. Ahí está. Eh, no tengo arma. No, otra vez la misma. Dale. ¡No! ¡Dale! ¡No se muere! ¡Se va para cualquier lado! Ahí está. Listo. Vamos a pegarle a apalazos ahora. ¿Cuánto tengo? En la mitad de la vida. ¡No! ¡No! ¡Ah, me pica la nariz! Rápido. Tenemos que ir a buscar otro. Otro arma. Por favor, que me toque un arma buena. ¿No hay más armas ya? Ah, allí hay una caja. No, creo. Acá adentro. Tampoco hay caja. Acá abajo. Tampoco hay caja. ¡Misteria! ¡Se haces encontrar una caja! No tengo armas. Dios, no me están dando a hacer focus. Ya me han matado. ¡No! Puedo salir después de 30 minutos. No, va a ganar Juli. Tiene toda la vida todavía. Ah, mirá que hay una caja. No, ahora yo me va a matar solo. Uh, ¿qué es este arma? Dale. Dale. ¡Ah! ¿Prendo fuego con este arma? Ah, no. ¿Me prendí fuego yo solo? No, no. ¡Dale! ¡Chau, Katy! ¡Chau, Katy! ¡No, me mató! ¿Qué nos matamos? ¿Qué le pasó a Katy? ¿Nos matamos los dos solos? ¿Los dos juntos, digo? Dale, no vale. Vamos a jugar el último minijuego. Tenemos que pegarle con los martillos a las cositas que salen bajo la tierra. Y depende del color, tienen diferentes puntajes. Tenemos que juntar la mayor cantidad de puntos para ganar. Acá se defina todo o nada, ¿eh? El que gana este es el campeón supremo. A ver. ¿Vamos? Este lo jugué y quedé creo que tercero. Así que ahora tengo que quedar primero. Dale. Me parece bien. ¿Vamos? Ahí estoy con el martillo. ¡Uh! ¡Un dorado! ¡Un dorado! ¡No! ¡No! ¡Dale, Juli! ¡Era mí el dorado! Ahí va. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salí, cerro solo! ¡Vamos! ¡Y pero bueno! ¡Jual es chiquito el lugar! ¿Qué querés que haga? No, no. ¿Martiniano? Ahí. ¿Le pegamos a este? ¿El dorado? No me deja pegar a nada. Dale. ¡No! ¡Me pegaste también, me siente chiquito! ¡Vení para acá, Julieta! ¡No sabía que le podía pegar a los demás! ¡Vamos! ¡No! ¡Dale! ¡Ah! ¡Puedes hacer dobles! ¡Ah! ¡Uh! ¡Tengo una técnica! Doble salto y control y salen volando. Para ir más rápido hasta los lugares. No puedo caminar bien y no estoy agarrando nada. ¡Dorado, dorado, dorado, dorado! ¡No digo platea! ¡No! ¡De diamante! ¡Bien! Agarra el diamante. ¡Vamos! ¿Escucharon? ¡Dobles salto y control, eh! Yo les comparto mis secretos. Sí. ¡Dale! ¡Pero déjen de pegarme a mí! ¿Por qué no puedo pegar? ¡Dale! ¡No podía pegar! ¡Dale, chiquito! ¡Ay, no me dejó pegar! No estoy haciendo nada. No, es cuando te hacen chiquito que es como tonto por un segundo. Ahí está. ¡Vamos! ¡Hay demasiados! ¡Me caí, me caí! ¡Oh! 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 ¡No! Si no les pegan en mucho tiempo, desaparecen. Estaba yendo a buscar uno de diamante y me lo sacaron. Bueno, no es que me lo sacaron. Desapareció. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Dale! ¡Me caí al piso! ¡Ay! ¡No! ¡Dale! Desapareció justo cuando le quería pegar. ¡No! Este tira bombas. ¡Dale! ¡No! ¡Dale! Cada vez que quiero llegar a uno de los de diamantes desaparece. ¡No! 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 ¡Solo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡No! ¡Dale! ¡Es muy difícil esto! ¡Hay demasiada gente acá! ¡Ay! ¡Bien! Dorado. ¡No! Dorado. ¡Acá! ¡Dale! ¡5 puntos! ¡3 puntos! ¡3 puntos! ¡3 puntos! ¡Vamos! Le agarré el ritmo, ¿eh? ¡No! Justo al final. No sé si lo sé también, ¿eh? ¡Oh! ¡Cuántos desaparecieron! ¿Quién es el que va a ganar acá? ¡No! ¡Nos ganó Katy! ¡Ganó Katy de nuevo! ¡Y André! ¡No! ¡No! ¡Cuarto! Pero hasta acá vamos a llegar por hoy, chicos. Espero que les haya gustado un montón, un montón. Si les gustó, recuerden dejar muchos likes, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse de ningún video. Les mando un besote enorme y nos vemos en un nuevo video. ¡Chao!